Soy Nelo, gerente de Nelo Peluqueros, y os quiero presentar mi peluquería, que está situada en la plaza del Ayuntamiento de Azafar, Valencia. Somos una peluquería unisex, y ponemos a su disposición las últimas tendencias en corte de cabello, y tratamientos de color, siempre en el mejor ambiente. Podemos ofrecer a nuestros clientes un tratamiento de color bastante novedoso, que aporta queratina al cabello, algo muy importante, que son hipoelergénicos, y que el cliente, progresivamente, se nota un acondicionamiento del cabello, evitando el encrespamiento y aportando bastante más brillo. En nuestra peluquería podrás disfrutar del mejor servicio, en manicura y depilación, y por supuesto, todo lo relacionado en el mundo del cabello. ¡Suscríbete al canal!